Me llamo Diego, tengo 35 años y vengo desde Galicia y vine a Australia para mejorar mi nivel de inglés y a la larga me gustaría estudiar cocina y hacerme chef a nivel profesional, vaya. Estaba ahí como medio atado por el tema de decir bueno, si voy, voy en plan a la aventura y yo tengo mi trabajo aquí, ¿qué hago? Pero mi trabajo a mí no me llenaba, entonces tenía un trabajo que era un trabajo de oficina, o sea, era aburrido, no hacía nada productivo para mi gusto, vamos, que cada uno tiene su gusto. Me daba miedo dejar mi trabajo porque era algo fijo, que tenía ahí un contrato indefinido, bueno, tenía mi sueldo, mis horas, fácil, y era perder, como quien dice, perder un trabajo que tienes asegurado por una cosa que no sabes lo que va a pasar. Lo es todo, claro, porque tú en España dejar un trabajo a día de hoy es una locura, o sea, la gente me decía, pero ¿cómo hago? Si tienes tu trabajo, que te pagan, no tienes problema, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te vas a dejar todo irte así? Sí, ¿por qué no? Si tengo un día a día que no me llena, hay que cambiar. Elegí Australia porque es un sitio que siempre me llamó la atención y aquí estoy. Yo estuve en el Reino Unido, estuve, prácticamente lo he visto todo, y entonces quería un sitio nuevo y totalmente diferente, porque esto es totalmente diferente a nivel clima, fauna, la gente es muy diferente a Europa. O sea, todo me indicaba que tenía que cambiar para aquí, no para allí. Y aparte el clima, sobre todo, porque el Reino Unido es muy frío, muy lluvioso. No es agobiante, o sea, no hay una contaminación como tipo Madrid o así, o sea, es una ciudad grande. La gente tiene una forma de ser muy abierta, muy amable. El clima es como dicen, o sea, sales de casa con sol y al poco tienes que estar con jersey y con chaqueta, pero bueno, ya estoy ya bastante acostumbrado a eso. Es como muy libre, o sea, tú puedes ir por la calle como te da la gana, que nadie te va a mirar, ni te va a decir, ni va a decir, mira cómo va ese, ni tal. Luego tienen un ritmo de vida tranquilo, disfrutan de su café, de su bicicleta, deporte, o sea, muy bien. La gente en general no tiene esa presión que tiene en Europa. Muy bien. Pues una de las cosas que me gustan es que en Melbourne te encuentras bares y restaurantes de todo tipo, aparte la cocina es internacional, o sea, que asiático, español, italiano, griego, muchísimo griego también. Y para una persona que quiera aprender cocina o que se quiere dedicar a la hostelería, el sitio es perfecto. Hay una cultura gastronómica muy grande y me encanta. El transporte está muy bien porque tienes un montón de opciones. Si no es tren, tienes tranvía y si no es tranvía tienes bus, o sea, que tienes a elegir. En el centro de la ciudad es gratis, o sea, que muy bien. a nivel que te vas a hacer unas compras o de la clase y tal. Vivo en Sanquila, que es una zona también que tiene su forma de ser particular. Mucha gente, no sé, como que vive en otra dimensión y hay de todo, o sea, te encuentras de todo. Muy bien. Lo primero que hice fue irme a la playa, la puesta de sol, lo típico, y me fui caminando hasta Brighton Beach, donde están las casitas pintadas de Blaya, pues ahí. En Sanquila hay un muelle y hay unos pingüinos que vienen, vuelven de noche y viven allí en las rocas. Mi día a día, pues me levanto, desayuno, tram, clases de inglés y luego por la tarde pues trabajo o aprovecho el día para visitar algo nuevo o muy diferente. En España trabajo, televisión y dormir y poco más. Y aquí llevo un mes y ni siquiera he visto la televisión. O sea que es aprovechar cada momento y muy bien, muy bien. Es otro rollo. Estoy estudiando un curso de inglés de General English ahora. Elegí eso porque quería ponerme al día nada más llegar y coger un poquito el ritmo. Luego tengo dos meses de descanso y voy a hacer otro curso de inglés pero ya en IELTS que es para sacarme un nivel bueno. Y mi idea cuando acabe todo eso, que será dentro de ocho meses más o menos, será empezar a estudiar cocina a nivel profesional, hacerme un bet y nada. De ahí pues las clases son de lunes a viernes de nueve menos veinte a una y son como cuatro horas si tienes un break ahí en medio y tal. Muy bien, muy buen rollo, los profesores muy bien, compañeros de todas partes del mundo, o sea que genial. También practicas diferentes acentos y está muy bien. a ver, yo vine a Australia con la idea de hacerme chef y de estudiar, empezar desde abajo, estudiar, aprender y tal. Bueno, llevo cocinando muchísimos años, o sea que mi experiencia la tengo, pero a nivel profesional no, entonces mi idea era buscar un trabajo de kitchen hang, de ayudante de cocina, fregando platos, lo que fuera, con tal de estar en una cocina, pero nada, la semana de estar aquí empecé, cuando se me empezó a pasar el jet lag, empecé a buscar trabajo y nada, a los dos días escribí a uno de chef para probar y tal, a ver si me cogían, me llamaron al día siguiente, me dijeron vente a hacer una prueba, dos horas, y fui un domingo a hacer una prueba y ya me dijeron pues el miércoles empiezas y ahí estoy, llevo tres semanas. Bueno, el jefe de cocina tiene un acento australiano fuertísimo y el primer día que hice el trial yo creo que le entendí como un 40% de lo que decía, entonces tenía más miedo a no pasar la entrevista por no entender lo que me estaba diciendo a por lo que estaba haciendo realmente en la prueba, y bueno, el día a día vas cogiéndole palabras nuevas y cogiéndole su acento y el oído se entrena mucho, entonces después de cuatro semanas prácticamente entiendo todo lo que me dijeron. Así que bien, bien. Pues ya en hostelería a nivel España comparando con esto es totalmente diferente porque estamos acostumbrados a trabajar en hostelería doce horas, diez horas, doce horas, posiblemente asegurándote la mitad y pagándote un sueldo bastante bajo y estamos en un... y aquí es totalmente diferente, o sea, aquí trabajas y te pagan por lo que haces, o sea, no... te pagan bastante porque a nivel sueldo yo por ejemplo estoy empezando con 22 dólares hora, vamos, muchísimo dinero y bien, me da para gastos, para ahorrar y bien, bien. Pues estaba buscando simplemente cómo venirme a Australia, qué opciones tenía y os encontré a vosotros. Vi que eres un grupo de gente con muy buen rollo y me nos sigue pareciendo. Visité la web y estuve leyéndola como tres o cuatro veces todo y ya. Y luego contacté con Cristina, estuve hablando con ella, me explicó todo el tema, me lo puso muy fácil y muy fácil fue, o sea que... bien. ¿Qué aconsejaría? Pues que no se lo piense mucho, y empezar ya, o sea, el trámite es largo, son, creo que son tres meses de... antes que tienes que empezar, tres o cuatro meses tienes que empezar a preparar todo y simplemente tomar la decisión y echarle narices y dejarse aconsejar por Ausigitu que lo pone todo muy fácil y lo es, simplemente oye, tienes un gasto que vas a tener, pero bueno, yo creo que el gasto que haces se compensa rápido, o sea, vienes aquí y tienes que unir con tu dinero para tus primeros dos meses de gastos y tal, y luego ya trabajar y vivir y bien, o sea que... que no se lo piensen. Simplemente decir muchísimas gracias gracias a Ausigutu porque me lo pusieron muy fácil y yo estaba en un punto de que no sabía ni por dónde empezar y el trato ha sido muy bueno desde el principio, todo muy claro y nada, muchísimas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!